Bueno chicos, vamos a hacer la continuación, voy a hacer el segundo video, ok? Esa caja de fideos es mucho, como para 5, 6, como para unas 10, 12 personas. Pero, como me salió el refrito poco, entonces miren, aquí hierven el choclo, el maíz, una vez que está, lo ciernen y lo hacían aquí, ya está aquí, miren, ya está bien cocinadito. Quedó bien rico. Aquí está el arroz haciéndose el cocolón. Entonces, vamos nomás a dejarlo quitar el espagueti. Miren, así quedó ya escurridito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a vaciar esto, esto ya está frío, ¿no? Esto ya está, miren, miren qué rico. Ok, ya está, miren, ahora que vamos a hacer es a revolver. Miren qué rico, miren qué sabroso. Miren, aquí le falta la mayonesita y los pimientitos que tengo aquí de color. Pimiento verde también sería bonito, pero ya saben que no tengo, recién voy a salir a comprar mañana viernes. El que gusta también le echa cilantro, pero no, ya tiene cilantro aquí, miren, miren, y la mayonesita. Miren qué rico. Para qué arroz. Ahora, lo que sobró acá, me sobró, voy a ponerle atún. Eso voy a hacer ya mismo, pero eso es otro. Voy a hacer atuncito con el atún bancán y mayonesa. El que quiero, o sea, hoy día va a ser el día de la mayonesa. Mayonesa, el que tiene que estar en la cabeza. Aquí está, miren. Ese es el atún, este es el arroz. Y ustedes ponen aquí. No tanto, poquito ahí nomás. Miren. Miren qué rico. Si les gusta, comen con tostaditas, el que gusta. Nosotros comeremos con colonsito. Aquí también algunos les echan crema, pero yo nunca he comido con crema. Solo cuando vaya a una fiesta y me invitan. Mis amigas que son de México, ellas les gusta con crema y un poquito de mayonesa, pero también es riquísimo. Pero yo no estoy acostumbrada, entonces nomás le echo mayonesa. Miren, y quedó riquísimo para que estén comiendo ahí todo el día. Para qué más arroz, esto es suficiente carbohidrato. Y también les quería enseñar otra vez, ya saben, el juguito de naranja que hago. Ya se terminó la jarra de ayer, hoy llevo a hacer otra para estar tomando. Ya está limpio, nomás la ponen a hervir. Y ya unos 5 minutos después de que hierva o 10 y de ahí la apagan, la dejan refrescar y la ponen ahí y se están tomando todo el día. Eso es como para tener defensas nomás. Y no se olviden ponerle el atuncito. También puedo dejar un poco la mitad porque a mi esposo le encanta hacer tortilla de huevo con tallarín, con espagueti. Y a él le encanta, le hacen, entonces ahora va a tener para él cocinar sábado y domingo porque él es el que cocina sábado y domingo. Yo voy a desertar sábado y domingo. Mañana voy a hacer sopa de carne porque mi mamá desea un poquito y le voy a mandar. Ok, los quiero mucho, Dios me los bendiga.